Siento, río, lloro, callo, grito, porque no me tienes hecho. Volvemos ahora desde la cocina mañanera y yo quiero por favor que venga Diego, sé que Roberto está a punto de llegar también para poder compartir ya la forma en la que se estire adecuadamente la picaña y también poder conocer acerca de los acompañamientos. ¿Ya está Fabiola la carne? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ¿ya está listo para servirla? Muy bien, vamos a servirla entonces por favor, está muy calientita, además se ve muy rica. Ahora, Augusto reiteramos que esto es algo que la gente puede pedir en 7toCV, ¿no? Así es, pueden pedir el plato de picaña, vienen dos presentaciones, la mediana que es esta y la grande que es el doble, ¿no? ¡Wow! El doble. Desde aquí yo creo que pican dos fácilmente, ¿no? Sí, para picar sí, pero la grande alcanza para tres personas y la mediana para dos para picar. ¡Qué caramba! Y esto viene acompañado de unas salsitas especiales que son sus secretos, me decía, ¿no? ¡Exacto! ¿Sí? Esta es la salsa verde, que contiene no lo vas a decir, obviamente, porque si no rompemos ese quetro. Bueno, salsa verde. Un poquito aquí, a ver, dígame. No sé, pero bastante fuerte, muy fuerte le cuento, ¿no? Para aquella gente que le gusta este tipo de condimentos. Por acá la salsa... Roja. Salsa roja. ¿Es picante? No. No es picante. No es picante. Bueno, estaba fuertecita. ¿Por acá hay salsa soya esto? No, esa es salsa japonesa. ¡Ah! Ya me lo dijiste. No, no, los secretos se desreglan. Y la salsa japonesa, ¿cuál es la diferencia con la salsa soya? No, es el mismo color, la diferencia que esto tiene. Diferentes. ¡Ah! Otra cosa. Es agridulce, Bolívar. ¡Agridulce! Y por acá, ¿qué es esto? Esto sí lo vamos a hacer. Farufa. Farufa. ¿Qué es la farufa? Es yuca molida. ¿Y retostada? Molida, más que todavía cocida y molida. Ah, ya está cocida. Y molida, bien. ¿Y esta salsa? Es la vinagreta. La vinagreta, que es la que más le gusta a Augusto. ¿Qué tiene? Esta contiene tomate, pimentón verde, cebolla y aceite, vinagre blanca y un poquito de sal y pimienta. Lo mezclan todo y sale la vinagreta. Muy bien. Y ya está la picaña que no puede servirse para disfrutar entre amigos, picar, como su nombre dice, y además compartir un momento diferente, ¿no? Así es. Bueno, los invitamos a probar, a degustar la picaña. Por favor, con la salsa preferida. Ahí creo que va llegando, corriendo, Roberto, ¿no? Así que también la vamos a invitar a Roberto. Yo voy a probar una carnecita. ¿Entonces en dónde está ubicado, Augusto? Está en la avenida Potosí, intravenida Portales y calle Pedro Blanco. Tú me decías que una característica de esa entusión es que abre las 24 horas, ¿no? Así es. Los fines de semana abrimos 24 horas. Bueno, este fin de semana es la excepción por el tema de... El referéndum. El referéndum, pero todo el tiempo estamos abiertos de jueves a domingo sin parada. ¿Cuántos platos más o menos tienen? ¿Perdón? ¿Cuántos platos? ¿Qué variedad? Tenemos alrededor de unos de 15 a 20 variedades de platos, ¿no? Entre diferentes combinaciones. Tenemos comida rápida. En realidad el producto principal es el Philadelphia. Y tenemos una hamburguesa que es de muy buena calidad también. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal, Laura? ¡Delicioso! Le propongo una yuca con alguna de las salsas, Diego. Muy bien. Simplemente yuca. Yo, la verdad, no le hago mucho al tema de los condimentos y demás. Así que solamente una yuca voy a probar. ¿No va a probar ninguna salsa? No, no, no. Muy bien, señores. Ya lo saben. Todos este evento saben. Gracias por haber estado en la Cocina del Mañanero, a Fabiola, a Augusto. Y gracias por todo lo que nos han traído hoy. Un desayuno súper especial, así tremendo. Y ahora el plato fuerte que es la picaña. ¿Qué tal? Bien, bien. La yuca es deliciosa, bien crocante la sacan ustedes, ¿no? Esa es una de las características. Así es. Tiene que estar bien crocante. Todo el plato tiene que estar en su punto para que esté exquisito, ¿no? Bueno, Roberto, pase, pase, por favor, porque usted se quedó a media preparación, fue a trabajar con la unidad móvil, pero llegó justo para poder probar. Carnecita con una de las salsas. No vine volando, estoy cansado. Ah, si está cansado, le damos aquí alimento para que descanse. Ahí viene. Qué rico, huele delicioso. Es la picaña. Todo el canal, todo el mundo está... ¿Qué condimento quiere Roberto? ¿El verde, colorado? Ese naranja, ese naranja me va a dar atención. Bueno, no sabe ni qué es, pero va a probar. Voy a probar. Vamos, ahí es, me lo he probado. No sé qué es la verdad, me imagino que es algo picante. No, no es picante, le cuento. No es picante, no, no. Pruebe, pruebe, pruebe. No, 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 no. Está bueno, ¿no? Sí, muy bueno. ¿Vos desearon picante? No, no, no. No, no es picante, Roberto. Muy bueno. Pruebe el verde ahora. Ahora el verde, vamos, el verde, Roberto. Ese sí es picante. No, 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 tampoco, tampoco es picante. Pruebe bien, pruebe bien. No tenga miedo. ¿Qué tal? Siga probando, ahora. Se toca a la japonesa. Se toca a la japonesa. Pero solo yuca, ¿no? No le hace a la carne, Roberto. Calusito también. Ahí tiene cubiertos. Y póngale, ¿conoce esto? No, mi vida. Póngale el polvito. Póngale, póngale. ¿Cómo se llama? Parofa. ¿Parofa o parufa? Parofa. Escuché esto, pero nunca he probado. ¿Qué es? Póngale un poquito más. ¿Qué es? Bastante, bastante. Me da miedo. No, Roberto. No muerdes. Como que está muy bueno, ¿no? Póngale, póngale. Coma, 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 Roberto. ¿Sabes? Voy a darme la libertad de invitar a José también, nuestro compañero de trabajo. Que pase, pase, porque esa es la picaña. ¿Qué tal, Roberto? ¿La farofa? ¿Parofa? La farofa, muy bien. Venga, por acá, por acá, por acá. Como comensal, venga. Buen día, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Pue de picaña, puede picaña. Esto es para José. Póngale. A ver, se te la está preparando. Con cariño. José, con mucho cariño. Pruébe, 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 queremos ver cómo le gusta. ¿Qué tal? Sí, no sé, la conozca ayer me dice que está aprobado. Muy bien, se ve entonces aprobado, señores. Muy bien. Muchas gracias por el desayuno, muchísimas gracias también por la comida, la picaña, y no se olviden, el día domingo todos asistir a votar. Todos asistir a votar al referéndum autonómico. Hay restricciones, por favor, si no tiene permiso para su motorizado, no salga el domingo en vehículo, y recuerda que está prohibido el consumo y también la venta de bebidas alcohólicas. Evítese un mal rato, ¿no? Nos vamos al ritmo de cumbia, Juan, se ya está bueno este tema, ¿no? Muy bien. El día de viernes. Buena música, buena comida, nuestro invitado de lujo, José. Vacaciones aprobadas. 7 to 7. Ustedes recursos humanos para que... Para gente que no se. Gracias. Buen día, buen fin de semana, hasta luego. Chau, chau. ¡Gracias!